La Vuelta del Mundo por encontrar diferentes tradiciones, civilizaciones, culturas. Todos en bicicleta desde 2006, desde 13 años. Hoy 143.000 kilómetros con las bicicletas. ¿Y pasaron por qué países? Por 69 países. Todos en Europa, incluyendo el norte de Europa, Islandia, el sur de Europa, el norte de África, el este de Europa, y Asia. Todos en Asia. Y Argentina, no, Australia. Y de Australia regresa a Asia, de Asia a Nueva York. Y de Nueva York, la ruta, todos en el norte de América, el centro de América y el sur de América. Viene de Chile, de norte a sur de Chile. Y de Osorno a Barrioche, Uruguay, y después Uruguay, Nueva Argentina por Iguazú, y Paraguay y Brasil. Es una buena experiencia. Es no un viare, es una nueva vida. En la ruta, digamos, reciben la solidaridad del público. Es más solidaria la gente de Latinoamérica que de Europa. Sí, buena hospitalidad en América, más en Argentina. Buena hospitalidad, ayuda por dormir, por comer. Terminar en octubre o novembro de 2020 a la Francia. ¿Y extrañan un poquito la tierra natal? Sí, pero el viare es interesante, eso.